¡Hola! Bienvenidos otra semana más al canal. La receta que traemos hoy es a petición popular, porque hace un tiempo publicamos una hamburguesa, era una warrior receta, la crispy chicken, y va acompañada de unas patatas que la verdad es que tenían una pinta deliciosa. Y sois varios los que nos habéis pedido que preparásemos la receta, así que hoy es el día, nuestras patatas de Luz con su salsa. Así que nada, por aquí los ingredientes como siempre, y aquí abajo en la cajita de descripción los enlaces para todo. Empezaremos con las patatas, para ello las lavamos muy bien y las cortamos en gajo con la piel. Ponemos agua a hervir con un poco de sal y cocemos las patatas durante unos 10 minutos, aunque esto dependerá del tipo de patata y tamaño, así que os aconsejo pincharlas y cuando estén semicocidas y no cueste mucho pincharlas, las sacamos. Entonces reservaremos las patatas. Mientras se cuecen prepararemos la salsa, para ello picamos un poco de cebolla en brunoise, y añadimos la mayonesa, el queso crema, la mostaza y las especias. Mezclamos muy bien y reservamos. Música Ahora preparamos el rebozado para las patatas, que es tan sencillo como poner un poco de harina, pimentón picante y dulce, orégano, tomillo, ajo en polvo y sal. Mezclamos muy bien, emborrizamos las patatas y sacudimos el exceso de harina. Y ahora freímos en abundante aceite hasta que estén bien doradas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.